Bueno, aquí estamos después del primer tiempo ganando 2 a serra el equipo de 5 SC. Bueno, aquí estamos en la banca. La opinión es de la afición, afición. Ya no es culpa. La gente no sabe hablar para Fox. Che, un gol de la guía espectacular. Una palabra, ¿cómo vio el equipo? ¿Todo bien? Pécnicamente, ¿cómo funcionó? Como la mente borrachera mío, ¿no? Mal. No detrás de la nariz, no detrás de la nariz. Fuera del ánfora, dice el marihuanero este, arquero. Me veo lindo, gracias. Eres loco. Niño, ¿todo bien el partido? ¿Cómo estuvo? Bueno, aquí estamos con el equipo de 5 SC. Después, el goleador, ¿dónde está el goleador? Vamos a buscar el jugador del partido. El técnico. Bueno, ¿cómo viste el equipo? ¿Cómo funcionó las cosas? ¿Viste? Para un poco, Patito. Patito, antes, ando, primero el técnico, primero el técnico. Este es el último, Patito. Este es el último, Patito. ¿Cómo estuvo el partido? Yo sé que ponen un par de patazos, como tuvieron las cosas. Está rendido, está rendido. No me está escuchando cómo hablan los pendejos. No me está guardando la tarjeta, ¿Puerto o Movistar? Si no estás en Porta, no estás en Porta, no estás en nada. El goleador, el goleador. Pasó más muerto el coraje que otra cosa. ¿Dane papaya? Sí, comentarios. Bueno, y Rodrigo. El goleador también. Pero en la tienda es Arturo. El volante que aguantó todo, menos vuelo. No importa. No importa. No lo comenta, no está en la cámara de post por América. Bueno, y acá el dueño del equipo, ¿qué opina el presidente? Se van a ganar la vega. Se van a ganar la vega. Se van a ganar la vega. Se van a ganar técnicamente, en ofensivo, en defensivo, en el centro, para adentro. No, no voy a cortar. Estamos escuchando. Ya, y después se va a ordenar a los bien los muchachos. Gracias a Dios. Excelente, las palabras del técnico. Aquí, Ami, Abdullasi. Ha venido directamente a... Bueno, se escapó un tiro, pero son cosas que pasan. Venga, venga. Claro, venga, no escuché tu madre. Ha venido directamente a Rabia y Segurita para ver este partido. Sí, de Rabia. ¿Cuántos han matado para viajar hasta acá? M. 2. 2 a 0. Este equipo gana. Bueno, aquí estamos con Cristiano Ronaldo. Directamente a Real Madrid nos va a ver este partido de hoy día. A la Madrid. A la Madrid. Muy bien. Bueno, nos retiramos hasta después, al segundo tiempo, a ver cómo queda el partido.